Con sus auxiliares ¿Quién ahí? Fírmalo, fírmalo, fírmalo Fírmalo otra vez Dos veces Excelente en el fondo Julián Antuna la tenía Le falló la hechicería Pablo Ramírez Sensacional lo del arquero Entiendo la crítica al delantero Pero es sensacional lo del arquero en la forma de estar pendiente del error de sus compañeros Sale a chica Se pierde poquito en la jugada Y en la segunda parte de la misma reacciona muy bien Entiendo que es una gran falla del atacante También le doy muchísimo mérito al arquero No, el arquero sensacional Mira, sobre todo aquí porque de espaldas Alcanza a reaccionar Julián a dar la vuelta y a meter